Hola que tal amigos de Youtube, soy John Méndez y bienvenidos a mi primer video Pues en este video es más que todo una presentación, les hablaré un poco sobre lo que tratará mi canal También les comentaré algunos datos de mi vida personal para que sepan quien soy Les comenzaré hablando un poco sobre mi Soy venezolano, nací en Barquisimeto, llevo tiempo ya viviendo en Valencia Soy estudiante de Teseo en Turismo Y soy recién graduado de bachillerato por supuesto Tengo 18 años de edad, mi signo es Tauro Mi color favorito es el azul porque no sé, el azul es bonito pues me encanta Cualquier tipo de azul, así que ya saben si me van a regalar algo que sea azul No mentira Me enfocaré ahora ya en lo que es el estilo de contenido de los videos y eso Mi canal será bastante polifacético, no me enfocaré como ya dije en un solo estilo de contenido Será bastante creativo y didáctico También seré muy flexible con lo que ustedes pidan en los comentarios Bueno Bueno lo siento el teléfono se ha apagado Este Para terminar ya el video Les quiero decir que se suscriban si te gusto Abajo les dejo mis redes sociales o por aquí Y ya saben los jueves y sábado Video Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil